¡Pero te vas a chocar! ¡Logan! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gente! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Logan y Logan! Y pilas, porque estamos a nada de llegar al medio millón de suscriptores Estamos subiendo, subiendo y eso, eso me gusta señores Así que muchas gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita Toda la gente nueva que ve mis videos, se puede suscribir, puede activar la campanita Y aquí están mis redes, para que estemos en contacto siempre Así que vamos a recoger a nuestros pasajeros de hoy e iniciemos el Carpool ¡Vamos! Hay que entrar, hay que entrar, es en el canal ¿Será que llevamos a alguien famoso aquí? ¿Ustedes de Televisión? ¡Buenas! Se va a todo a la izquierda, le entregamos, ahí está Garnet, estoy buscando Ok, gracias Mira, oye, estamos en un canal de Televisión, ¿sí te ves todas esas cosas? ¡Ay, qué grado! A ver, mira, ahí hay un pelado ¿Será o no será? ¡Taxi! ¡Hola, taxi! ¡Taxi! 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 ¡Venga, please! ¡Hola! ¡Buenas! Pase, por favor La manito para sentarme ¡Ay, sí, seguro! ¡Gracias! Sí, seguro Oye, ¿está de trabajo aquí? Sí Trabajo acá, estoy en un programa de baile, no sé, no sé bailar pero estoy aquí Oye, por cierto, puede sacarse la mascarilla porque el carro tiene el PCR Entonces aquí no afecta el COVID Si gusta, de pronto se la saca Dale Para que esté un poquito más cómodo, pues no, yo quiero darle confianza y comodidad a la... Claro ¿Qué pasó en el bajo? ¡Carlos! ¿Por qué? ¡Boys! 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 Dios mío, mi emoción total Empecé a ver, empecé a ver Empecé a ver, empecé a ver Amigo mío, perdóname, oye, es que no te vi reconocido No, no te vi porque estaba con las gafas y como tengo la mascarilla se me empañan Entonces yo solo... ¡Ah, la tipa! Dele, oye, no, es que si no tengo quien te saque la mascarilla ni te reconozco Sí, no tengo ese don como Superman ¡Qué lindo! Dele, oye, sí, sí ¡Ay, es Clark Kent! ¡No, ahora es Superman! No, hay una parte, Carlos ¿Has visto Dark Knight? Sí, obvio Cuando Harvey Denton está en el hospital y lo va a visitar el Joker Todo pintado y todo, pero con mascarilla ¡Claro! Y no lo reconoce hasta que se saca la mascarilla ¡Venga, venga, venga! Señores, Carlos Escabón está en la casa ¡Está en la casa! ¡Qué bestia! ¡Qué belleza, loco! ¡Qué belleza, loco! No puedo creer que en serio, aquí en este mismo asiento... Todavía huele a candidatos de la presidencia ¡Plena! El señor Guillermo Lazo, el señor Andrés Arauz ¡Ahora es tú, Carlos! No sé si me siento un poco priorizado Pero tú eres más cachecano, más loco Un poco priorizado Tú llenas, pero por completo Es más, un honor que tú estés aquí en el carro ¡Por favor! ¡Es Hugo Noe! ¡Es Hugo Noe! ¡Ay, cierto! Te llegó un mensaje de Miami Me llegó a... ¡Feliz, Logan! ¿Cómo estás? Soy Erika Velez Nada, te mando un beso enorme Desde acá de los Machapis Este... Bueno, he excluido, tú sabes que yo soy... ¡Ah! ¡Por favor! No te puedo creer esto Te pido, me cuides mucho a mi chancho ¡Tócalo bien! ¡Ya! ¡Que espere! ¡No me importa! ¡Esperen! ¡Me acabo de pasar un saludo ¡Por el amor de Cristo! ¡Sí! ¡Totalmente en shock! Me dejaste en este momento No tiene sus as bajo la manga Oye, fue el cumpleaños de Erika, ¿no? Es sábado Y por eso... O sea, yo también la sigo a ella Yo soy fan, obvio Te acaba de decir que ve tus videos ¡Oye! Empezó conmigo Cuando salíamos yo le dije a ella Que yo era para publicar tus videos Y le gustó ¡No! ¡Oye! ¡Bien! ¡Qué belleza, Carlitos! Ojalá que me acepte algún día, Erika Una invitación Aquí, estás invitada Aquí donde se han sentado presidentes Actores Cantantes Todo el mundo Bailarines Bailarines Cada vez que usted es bailarina Cada vez que usted es bailarina ¡Cada vez que usted es bailarina! ¡Zapanero de tus zapatos! ¡Claro! 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 Oye, me encantaría tener aquí a Carla Sala también Aquí entre nos Me fascinaría Conversar con ella sobre ese día ¡Uff! Sería cool Esa vez que yo creo que nadie le ha preguntado No, no, no Hasta la fecha Sería increíble Oye, Carlangas ¿Y para qué quieres ir a Seibus? Porque tengo un break ahorita Como dos horas tengo que volver al programa Entonces, nada Me muero de hambre Quiero ver si comemos ahí Ahí los invito, chicos Yo también quería comer Vamos a buscar por aquí No nos vayamos tan lejos Pero si ahora estamos cerca Donde llega a pasar algo Tenemos que rezar dónde quieres ir No sé Vamos viendo ya Por aquí Vamos a ver qué hay Pero se me quedó la billetera El viejo truco de Alan Harper El viejo... El viejo truco El viejo truco No, pero si no se me olvidó, loco Ya, yo te voy a invitar Mi querido Carlos ¿En serio? Ya, este es un día especial Me siento raro de que estés aquí Así que te quiero invitar Gracias O fue por el Poison Digamos que acumulaste puto rato Ok Oye, Carlos, a ver Vamos a conversar un poquito de ti Tú eres actor Sí ¿Hace cuánto tiempo? A ver, cuéntame Porque creo que yo La verdad nunca te he preguntado como panda ¿Desde cuándo iniciaste todo esto? No Bueno, yo inicié Estás pasando demasiado cerca de los carros, loco Estoy como gato Ñaño, ¿qué es que te da? Estás nervioso el día Estoy ansioso Es por estar acá, loco Es que después de tener a los candidatos a presidente ¿Tú crees que yo puedo aportar algo? Bro Después de esa belleza, bro La entrevista que hiciste Estuvo muy buena, ¿sabes? Te agradezco Te felicito Estuvo muy bien Porque no es fácil Ponerte enfrente de dos exponentes tan icónicos Hoy por hoy Que van a ser candidatos a presidente Cualquiera de los dos Estoy seguro que va a ser un buen papel O sea, de pronto cuando ya este video salga Así triplas que ya hay Ya estará el presidente Ajá, de pronto ya hay un ganador No lo sabemos Pero hoy no se sabe Y ahora ¿Por qué vas a votar? No, venía aquí Lo que habías preguntado De cuándo empecé a ser actor Todo empieza en el 2014 Hace siete años exactamente Wow Estaba en mis clases Soy ingeniero civil Y me acuerdo que me llaman para hacer un casting Y yo no sabía que me habían dicho para hacer tres familias Al principio era sketch Ok Ya Pero es que tres familias empezó como sketch Claro, era sketch Ajá Y yo no sabía que era Me llaman y yo dije no Justo la semana anterior me habían llamado para hacer algo de combate de calle siete Nooo Lo respeto me pareció bacán Buen trip Pero no sé Nunca fue mi línea Casi eras combatiente así No, casi porque no iba a llegar no Cuervo Pero no tengo ni el cuerpo ni nada de eso Entonces Nada Ay dios Ya Entonces nada Yo pensaba que tres familias eran algo ligado a eso Entonces yo dije no, no, para qué Y cerré Y volé Y su moto se fue a la puta ¿Pero tú ya habías estudiado que te ha sido? Nunca Nooo Nunca, entonces me llamaron O sea, solo por guapo te llamaron Que es Amargo, ahora eres más guapo Yo creo que No sé si Yo creo que si Con humildad dilo Vienes bebiendo Y me ves así Distorsionado Pero no lo soy Oye ¿Quién ves este ridículo? Tú eres guapo Ándatela Con todo respeto que te mereces Persona que me llamaron Y yo dije que no Y cerré Y esa noche haciendo zapping Veo tres familias Ok Y yo puse Y yo, oye, aguanta Pues ahí está Marcela Ruete Está Diego Potorno Está El Cabela Está Martín Calle Y yo digo No puedo creer La estupidez que acabo de cometer Y al otro día Me vuelven a llamar Y echo el dingo Ah, ah, sí Me dijeron Ya, pero ve No pierdes nada Y yo, está bien Puede ser que vaya Volando Volando así Y yo llegué a hacer el papel De la clase baja Que tú A la clase Claro, o sea Yo quería hacer eso Porque mis padres dicen Que tengo la voz hacia raposa Y que puedo Y que puedo Entonces, ya Llegué Me dijeron que Que no iba a hacer eso Ni cagando No, no, no No tienes perfil para eso Pues no Me tiraron ahí el papel De aniñado Y yo dije Bueno, pero no lo voy a hacer Como el típico Cliché De que eso Que habla así Comerse a la rueda Claro, aparte Ya Marcela hacía eso Ya lo hace Entonces, dos que hagan lo mismo Como que explotan Sí, sí, sí Se dañó el audio No, sí Se dañó el audio Creo que Mira lo que es la suerte Porque el momento en que se dañó el audio El director Marcos Espín Si estás viendo esto Te quiero mucho Te mando un saludo enorme Hermano cuando ve el casting Se daña el audio Y no alcanza A escuchar las líneas horribles Que yo dije Porque fue un desastre Pero me vio la gestipulación Y yo dije ¿Sabes qué? Hazle un callback Y de a poquito Me metieron a ensayos Y quedé loco Me costó horrible O sea, el primer año Lloraba a mi casa Porque no daba pie con bola La gente piensa que actuar es fácil Es sumamente complicado Tú has estudiado adaptación Sí, por supuesto Tú sabes lo que es Sí, total Entonces es muy complicado Pero ya después Gracias a mis compañeros A clases que he agarrado Y sigo agarrando Yo creo que toda profesión Toda Toda Hasta el día de que No tengo 80, 90 años Hay que seguir preparando Hay que seguir preparando Porque vienen nuevas técnicas Nuevos conocimientos Cualquiera que sea Guau Oye, pero mira que cool Yo la verdad Si pensé que tú habías estudiado Actuaciones de pelado De pronto Y que tú Habías buscado una oportunidad Pero ¿Cómo se dan las cosas? Claro Sí, no, no Y fue de acá Y sabes qué Yo una vez No sé si te lo dije O fue un día que fuiste a actuar con nosotros A tres familias Ya Que te dije que tenías Algo O sea, como que buenas bases de la actuación Y yo no sé por qué dejaste pero Mira, yo, a ver Te vi bien loco Mi historia con la actuación es vieja Porque yo empecé a estudiar actuación a los 18 años E hice mucho teatro, la verdad Hice full, full teatro Que ese bravo Ajá, no, por supuesto Sí, bravo Y luego empecé a hacer casting en novelas Y me daban papeles pequeños Un extra Un figurante por ahí Que tenía que salir de vez en cuando Y me había llamado Nunca sentí que conseguí algo así cool en la actuación Pero llegué también a trabajar como autor con Francisco Pinargote Eso es bello Ajá Ahí yo sí dije Quiero, quiero meterle con todo esto Pero bueno ahí El camino Me fue llevando por otra dirección Es como la cerveza youtuber Es como el agua El agua busca siempre un lugar donde desbordar O donde seguir su camino Y yo creo que el ser humano es igual Estoy muy filosófico Sí, ¿no? Ajá ¿Qué es esta mierda? Y cuál es... Ya me parece que yo te voy a entrevistar a ti Así, así veo A ver, Logan, bueno En algún momento En algún momento En algún momento ¿Quieres manejar? Dale, dale Pa' acá, pa' acá Parqueo, parqueo Para que tú hagas la que me entrevista Eso te iba a decir En algún momento Aquí mismo, chucha Ya, pa' qué Nadie nos va a decir Nada, Doriguita Ya, estamos, estamos ¡Logan! ¡Hola! ¡Carlos! A ver, entonces ¿Tú llevas ahorita el carpool? Ah, a ver Algo te iba a preguntar Ya me olvidé Bueno, ¿cuál ha sido la entrevista más fregada que te tocó? O algo que tú diste Chucha, ¿dónde me estoy metiendo? Oye, qué buena pregunta A ver, hablando de los candidatos Ya que tocas también ese tema Sí, fue medio difícil para mí Porque siempre yo he entrevistado así a la gente A mi sazón, a mi bola Claro Pero estar con un candidato Implicaba un poquito más de... Te baja Ajá No sabía bien cómo comportarme Yo intenté ser lo mejor posible Eso está bien, y ser tú Porque dentro de todo Yo igual te vi con tu esencia y todo Y eso me pareció cool Es que como que... Y sabes que no te vi nervioso Porque... Yo si me hubiera quedado como que O sea... Señor, no sé ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Tocabas que la cabo? O sea, sí Al inicio estaba un poco nervioso, la verdad ¿Qué pregunta te faltó decir? ¿Te faltó preguntarles? Es que no quería hacer preguntas lámparas Sí, 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 sí Apenas por respeto y por incomodidad No, y yo no estaba confrontando a nadie O sea... No soy Carlos Vera No soy Anderson Buscán Yo estaba tratando de... De hacer sentir cómodo y contento al man Entonces... De hecho, a veces hacía preguntas que por ahí me desviaban Ajá Yo me quedo frío nomás Porque chuta, ya te digo, no iba a pelear No, pero contéstame Pues no, no, no era el plan Pero... Estuvo loco el resultado Me gustó La gente apoyó fútbol Ajá, la gente apoyó bastante Bastante Aparte conoces otro lado de los candidatos Porque uno tiene... Tiene... Tiende a verlos como que los manes formales Que tienen que quedar bien con el pueblo Acartonados Acartonados Acá los manes como que estuvieron... Cantaron los dos ñaños en mi karaoke Cosa que tú también tienes que hacer Así que andaba pensando la canción Porque tenemos un karaoke Como rasposa Tengo la voz de Joaquín Sabina Pero... Oye, Joaquín Joaquín es rico Nuestro duro Pero... Agente 86 De... Una banda de punk Escada de acá de Ecuador Pero esa sí tengo que estar ahí Porque voy a mollear Y voy a hacer... Ah, ok, ok Sí, acá nos morimos Entonces, qué te parece Si vamos por la Jama Vamos a la Jamaica Y... Luego hacemos el karaoke Dale, ver ahí Siento que tú controlas las horitas de la zumba Sí, a ver No, yo puedo seguir loco A ver, a ver Dime... Tres personajes... Icónicos... Que quieras entrevistar en algún momento Me gustaría entrevistar a José Elgado Me parece que tiene mil historias por contar Estamos aquí en el carpool del señor Logan ¡Logan! Vamos a pasar por 35 de la Q Y 27 de la Che Ya te dije que a Carla Sala también Aparte de José Elgado Y me encantaría también entrevistar a Alvarito O sea, personajes icónicos de Ecuador Quisiera entrevistar a Alvarito Que ahorita no tiene nada que ver con política Yo lo creo Pero por todo El hijo de Alvarito es mi mejor amigo Juan ¡No! Sí, estuve el sábado con él Hazle llegar Le voy a decir Pero... No sé, ya es complicado No... O sea, si es que quiero Yo... Oye, excelente ser humano Excelente Excelente Padre Excelente todo Como que a pensar Que lo que ves en la tele Es la realidad Y es... Nada que verlo ¡Ah! Ya te acordé lo que te iba a preguntar A ver, a ver, a ver ¿Con qué...? No digas el nombre si no quieres La idea es que tú estés cómodo en mi entrevista ¡Uy, qué bien! Pero... ¿Tienes o has tenido algún roce con algún youtuber? Eh, sí ¡Lámara! Sí, y creo que mucha gente lo sabe La verdad No tengo... Llegamos a la Primax Oye, llegamos aquí Y aquí podemos comer Entonces voy a evadir esta pregunta Que me acabas de hacer Bueno, vamos a comer Obviamente vamos a acompañar a Carlos A que coma No, es por ti ¿Es por ti? A medida ¿Es por mí? ¿Es por él? ¿Es por él? ¿Es por ti? Es por ti ¡Oye! ¡¿Qué bien es por ti?! ¡¿Qué bien es por ti?! American Burger y Tavares que viene con coón y todo eso. Sí. Ya, vamos. Nos llevan a la mesa, dicen esto. Así que vamos a sentarnos. Miña Nieto. Sí. Te agradezco mucho. Ya sabes. Oye, ¿se ve tú acá? Le que sé. Se ve. Oye, ¿sabes qué? Es anchito. Uy, sí. Es grueso. Vamos a ver. Están bonitas estas hamburguesas, felicidades a Listo. Casi me olvido, Carlos. Sí, ¿qué dice? El gerente se me acercó cuando tú te fuiste al baño de esta vaina y como nos vio tomando unas fotos, a mí me dio una y me dijo que te regale una a ti. Una tarjeta de consumo que te sirve para la gasolinera y para Listo. Para que compres lo que quieras, si quieres trago, si quieres ron, me dijo. No te creo. Por Dios. Y me mandó a regalarte esto. Te lo juro por Dios. Fui por cobre y encontré oro. Me pasó lo mismo porque me dio una fe también. ¡Nos vemos! Sí, chicos. Acabo de comer un pedazo de papa que tiene en el diente. Qué rico. Qué rico. Eso sabe ya acumulado. Y los eructos después. Oye, yo justo ahorita yendo al programa nos hablé a cebolla y a barbie. Yo quiero escuchar ese punkcito. Guayaquil con el punk. Aquí le pegó el punk durísimo cuando éramos pelados. No está bien yo. Esa, esa, esa. A ver, vamos a meterlo. S.K. S.K. POP. They don't care. S.K. Bien, bien, bien. Bien. Para qué negar que mis mejores años los he pasado, justo los agentes, tengo la suerte de estar todos presentes. Son las mujeres que a amargarme pueden Pero tengo la cura, el Pog me ayuda Y ahora es que me tengo a pensar Nunca me he llevado una recepción Los agentes son de lo mejor Oye, venga, venga, así se baila acá Welcome to the clan of the Agen Eso, baila Es más, mete hombre, mete, mete Todo, todo, todo Como va, joven, como va Y ahí termina Como soy el menor de 5 y cuando yo tenía 14, 15 años ya mis hermanos eran mayores y o no vivían acá o ya estaban casados entonces prácticamente mi adolescencia y época de joda y chupa. Y eso, la vi con mis panas pues, entonces por eso me dicen, oye pero que tú eres muy amiguero y yo sí pues bro. Así cabreo, así cabreo, sí pues chuchó tu madre. Y además, mucha gente piensa que los besas pasajeras, mentira, mentira, fuck you, fuck you, eso mentira. Es para todos, yo sigo con los hijos de mis panas de peladito y son mis mejores amigos. El hijo de Alvarito, Juan, 27 años lo conozco, de 29 años que tengo. Y tengo mi grupo con el man y todo, loco, y eso es impagable. Oye, el man era el que llevaba buenos regalos a las fiestas infantiles. Ay, roño, sí. No. Un para mí es un para honda. Bacán. Como tú, un año hermoso. Gracias. Es bestia. Gracias por considerarme, lo aprecio mucho. Más que lo vale. Sí, te lo juro. Yo puedo decir que sí me he hecho algunos amigos en este medio. Bueno, Katy García, tú si la conoces, ¿no? Katy es... Ella es... Una dulzura. Ah, sí, sí. Y a la vez una salvaje del carajo. La amo, bro. Es lo mejor esta man. Es un crack. Se viene Carpool con Katy García. ¿Vas a hacer, mamán? Hay que hacer Carpool con Katy García, digo yo. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Oye, Carlan, ahora tú contéstame, pues. Ah, en cinco años. Espero que mi constructora, la que tengo con unos socios, crezca abismalmente. ¿Tú tienes una constructora? Sí. Ah, paralelamente a tu carrera de actor, tú te estás dedicando a... De pronto lo que estudiaste en la UBA, ¿sí? Claro. Obviamente. Y en lo posible, pegarle a las grandes ligas lo que vimos afuera. Me refiero en la parte electoral. Ok. Afuera me refiero a, no sé, me encantaría Argentina o tal. Obviamente uno, o México. Obviamente uno siempre piensa y dice, estás unido, estás unidos. Pero yo perdí esa batalla hace años. ¿Por qué? Porque es muy jodido entrar allá en la industria. ¿Lo intentaste? No, sabes que no. ¿Entonces? Pero es jodido, loco. No es tan fácil como uno piensa. Yo creo que la vida te va dando oportunidades. Es verdad que el tren a veces pasa una vez. Dime que estación pasa solo con un tren. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Estás, pero ñaño, que la parte es con la filosofía, ¿eh? Ese porro estuvo maldito. Ay, Dios mío. Dime, no, nada. Tiene una chica que sí le gustaba que siempre haya música. Obviamente después me enteré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no digas. Odio. Le sacaban los demonios a la mano. Odio. Siempre lo invocaba. Hola, está rico. Hola. Hola. Hola, traigo a un niño bonito que se llama Carlos Acabone. ¡Me estás robando! ¡Cállate! ¡Cállate, chucha! ¡Cállate, chucha! Gracias. Y entonces... A la mamá le gustaba que escuchemos reggaetón. Y... Puta, pero era medio raro, pues, ese movimiento. Porque yo también quería seguir, pues, el movimiento sensual. El ritmo, sí. Pa, 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 pa. Yo me movía y no compaginaba, loco. Y ahí yo le puse un blues. Pero a mí me gusta también el rock blues. Y le puse un blues y yo le conocía como que... Me caí en la cama. Un desastre. Oye, Carlos, esa faceta que nadie conoce de ti. ¿Qué? Mal sexo. No. Oye, yo no he dicho eso. No te atanque. No, lo estás resaltando. Pásame el número, Erika, que quiero hablar con ella. Está... Está... ¡No, con ella no fue! No, no, no. Te hablo hace años. Yo sé que dices en el sexo algo verga. Por eso te digo, dame el número de ella para preguntar. Mira, Erika tiene un lema. Erika decía, mira, yo jamás te voy a lavar en frente de ninguna persona. No, no, en caso de que después se piquen y quieran conmigo. He jugado. Oye. He jugado. Oye, la tóxica esta. No, mentira. Pero es verdad. Pero te cuida, te cuida, claro. Uno cuida lo que quiere. Pues normal, normal. O sea, somos re brothers ahorita. Nos llevamos súper bien. Oye, qué bacán que sigues siendo súper pana. Porque a mí me sorprendió el mensaje que me mandaste. ¡Uh! Te lo juro. Yo creo que siempre hay que llevarse bien con las personas que fueron importantes en tu vida. Son importantes en tu vida. Porque Erika sigue siendo una parte importante de mi vida. Seguís siendo tu pana. Por supuesto. No, y aparte el cariño es gigante. Es una persona que aportó muchísimo en mi vida. Que mi familia la adora. Ayudadora a su familia. Entonces, ¿qué necesidad, loco, tienes tú de llevarte mal con alguien que aportó demasiado? Es verdad. Totalmente. Entonces, salvo mi primera pelada. Que sí, jodame. ¿Qué sí? ¡Que me cagó la vida! Y todavía no me recuperas. Oye, no, loco. En serio. Ya me estás botando por lo que veo. O sea, ya llegamos, ¿no? Y ya no tengo gasolina. Me quedan dos rayitas. Y tengo tarjeta para tanquear ahora en Primax. ¡Uh! Créeme que le he pasado muy bien, la verdad. Me he divertido a Ñañito. Pero hace rato no había algo tan espontáneo, tan loco, tan salido de lo que yo tenía planificado. Por Dios te digo. Entonces, me gustó. Carlos, a ver, ¿cómo la gente te consigue a ti en redes sociales? A ver, la gente me puede encontrar en OnlyFans como Carlos Escabón. ¡Ahora! Gatita69. En Instagram, Carlos Escabón, con S. Ahí tú lo vas a poner. Igual voy a escribirlo, sí, seguro, seguro. Y en Twitter también. Y nada, loco. Quiero agradecerte de corazón. Ha sido una entrevista muy bonita, muy amena. Sobre todo cuando es un pana, loco. Me alegro que te hayas divertido, que eso es lo importante. Exacto. Y felicitarte porque estás haciendo las cosas muy bien, loco. En serio, está muy bacán. Yo creo que encontraste tu nicho. Y bacán, loco. En serio, sigue para adelante. Que tienes muchísimo talento en todo, loco. Y aparte... Me quieres ayudar. Y aparte de... Yo, de chuparse los huevos. Y que me voy a dar la niñita. Y después de lo que te acabo de decir. Sigue así, loco. Tú sabes que te quiero. Eres un muy buen tipo, brother. Gracias, señorito. Sí, sí, hermoso. Como un oso rubroso. Me ha encantado tenerlo aquí. Lo que tú dices es muy importante. Sobre todo si es un amigo, la pasas más bacán. Ya dense un beso, desquiciados. Ah, también lo pueden ver en TC, pues. Bailando, volviendo el esqueleto. Bailando, la toque. En este último momento está bien feeling. Pero de verdad, la admiración acá es mutua. Y siempre apoyando, ñaño. Todo lo que hagamos. Pues no todo lo que emprendamos. Así que te agradezco muchísimo. Y para cerrar, una anécdota. A ver. Uno de tus primeros videos en el 2015. Que se hacían muy virales. Ya. Me acuerdo que un día estabas haciendo un rato de pan de yuca. Ah, y en la U.S. Tú saliste en ese video. ¿Pero una penitencia? ¿Qué me vas a hacer, brother? ¿Qué penitencia le ponemos a Carlos? Yo sé por dónde va la cosa. Y es algo sexual. Tú ya has salido en un video mío. Yo ya salí a la tele y no tenías ni la más puta idea de quién era yo. Es verdad. Y si hubo el video que me hiciste besar con dos chicas. Dale un beso a cada una. Piquito. Piquito. A cada una. Ninguna está amarrada. Ninguna está amarrada, ven. Yo sí. No soy solo. No. Y al final, cuando se... Ustedes fueron tres. No, yo leí el piquito. Y cuando se apagaron la cámara. Uy, ¿cómo es que te llamas? Y la persona que tenía... Estaba con el peluchito. Eh, con un peludito. Y me acuerdo que el que estaba grabando dijo, bro, este es el que sale de la familia. ¡Me sigo en puta grabando! Y ya había grabado. Oye, no jodas. Para que veas, así pagan. Oye, no, no. Oye, yo no veo mucho televisión, pero por ti. Ay, yo no veo televisión. Pero por ti. Oye, yo prendo mi canal y digo, en mi televisión no sale Netflix. No tengo ni antena. Bueno, mucha gente está haciendo eso. Pero, a partir de ahora, van a TC y ponen 6 p.m. A las 6 de la tarde. ¡Soy el mejor! Y van a ver bailar ahí. Si no, sigan en mis cuentas. Síganlo en todos lados. Para que estén al pendiente de todo lo que hace Carlos. Ñañito, nos despedimos. Eh, me ha encantado esto. What up, bro? Un placer, chicos. People, gracias por el apoyo. Gracias por la suscripción. Gracias por activar la campanita. Por aquí quedan mis redes sociales. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Como diría Peter Pan. Hasta la campanilla. Hasta la campanilla. ¡Nos vemos, mi people Vega! Gracias por el cariño. Y ¡Chau! ¡Chau!